Muchas noticias y comentarios acerca de este tema así que ahí va Pagaré Hey Banco vs Hey Plus actualizado al .97 de retención Ya desde enero del 2020 se venía rumorando que la tasa de retención del 1.45 sobre capital pasaría al 0.97 Y si no sabes de qué estoy hablando hay que ver el vídeo anterior de Hey Banco vs Hey Plus Que subía hace unos meses en donde hablamos de cuál es mejor porque ahora es la versión actualizada Después más noticias de que la retención del .97 estaba cobrando vida salieron en septiembre Sin embargo todas decían que esta había sido presentada por el Ejecutivo Pero faltaba la aprobación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados De acuerdo con AS News que pertenece a AS Consulting Group que es una consultora y despacho contable Publicó que la reforma fiscal había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de noviembre y el 19 de octubre Mientras que el Senado de la República hizo lo propio el 29 de octubre Y nos dice que los cambios estipulados están hechos para hacerse valer a partir de enero del 2021 De acuerdo con esta nota que voy a dejar el link en la descripción Aquí es donde nos dice lo que queremos escuchar, lo que realmente queremos saber Retención del ISR por interés, artículo número 21 Para efectos de la retención del ISR por el pago de interés conforme a los artículos 54 y 135 de la ley del ISR Durante el ejercicio fiscal de 2021 la tasa de retención será del .97 actualmente de 1.45 Entonces ahí lo tenemos, no estoy seguro de si esto ya fue aprobado completamente Si ya no falta ningún sello ni nada de aprobación Pero prácticamente es una realidad Recuerda que para que puedas entender bien el video y veas si te conviene más el pagaré de HeyBanco o HeyPlus Tienes que ver el video hasta el final para que realmente puedas sacar tus conclusiones y tus operaciones Esto significaría que la tasa neta del pagaré de HeyBanco pasaría del 6.05 en el pasado a el 6.53 Lo cual es mejor que el ahorro que te da HeyPlus del 6.5% Aunado a que el pagaré te va a estar dando los rendimientos cada 7 días, te va a dar una mejor inversión debido al interés compuesto Pero hay que recordar otra cosa importante, ya que el pagaré de HeyBanco sigue siendo grabable de impuestos Vamos a tener que pagar los impuestos correspondientes que tengamos por las ganancias de esta inversión en el pagaré Sin embargo, en la cuenta de HeyPlus tenemos una exención de impuestos hasta 5 gomas anualizadas o aproximadamente 158 mil pesos Entonces, si tienes más de esta cantidad, te recomiendo no pases de 150 mil para cualquier cosa, cualquier accidente No pases de 150 mil en tu cuenta de HeyPlus Y todo lo demás, si tienes más de esto, deberías de meterlo en el pagaré de HeyBanco Si tú inviertes en el pagaré de HeyBanco, vas a tener que pagar los impuestos Pero, ¿realmente es así? Ok, vamos a ver si realmente vas a tener que pagar algún impuesto adicional dependiendo de tu ingreso Y aquí es donde tienes que poner atención Porque dependiendo de cuánto ganes en el año, que solo tú lo sabes Vas a ver si tienes que pagar el impuesto o no O incluso puede que el SAT te deba dinero y te tenga que regresar parte de lo que ya te retuvo En este método lo que vamos a hacer es tomar en cuenta cuál es tu ingreso anual Para poder determinar la tasa de ISR que vas a estar pagando efectivamente Después, con algunos cálculos matemáticos, vamos a ver cuál es el porcentaje de ganancias que te están reteniendo por parte del SAT Después vamos a comparar esos dos porcentajes para ver si uno es mayor que el otro Si la retención es mayor que la tasa efectiva que tienes que pagar de impuestos Entonces te van a regresar dinero Si es menor la tasa de retención que la que tú pagas por los impuestos anuales Entonces vas a tener que pagar un adicional al SAT Vamos a verlo en un momento Pero para esto tenemos que saber bien cómo funcionan los impuestos en este tipo de inversión Verás, Banregio, como cualquier otro banco, es un banco regulado Y forma parte del sistema financiero mexicano Eso significa que como te está dando un rendimiento y como lo dice la ley en México Por cada rendimiento que tengas vas a tener que pagar un impuesto Por cada ganancia vas a pagar un impuesto Excepto para Hay Plus que nos dice que si no pasas de 158 mil no te van a cobrar nada Y ese impuesto del que te hablaba hace un momento es el ISR Que si no sabes cómo funciona, déjame te explico rápidamente Verás, cuando tienes un negocio o un empleo en el cual ganaste un millón de pesos al año Vamos a decirlo Pero de ese millón de pesos tuviste que pagarle a tus empleados Tuviste que pagar a proveedores Tuviste que pagar marketing Tuviste muchos gastos Entonces ya después de todos los gastos al final del año Ya no te quedaste con un millón sino con 300 mil pesos Entonces al final del año cuando tú vayas a presentar tu declaración al SAT Vas a decirle ok, yo ingresé un millón de pesos Pero tuve todos estos gastos y solamente me quedé con 300 mil pesos Cóbrame de estos 300 mil pesos el tanto por ciento que me corresponde pagar El dinero con el que te quedas al final de todos los gastos y con el que ya tienes que pagar impuestos sobre la renta Porque su nombre lo dice es sobre la renta Si tú tuviste pérdidas por tu negocio y solamente estuviste metiendo gastos y gastos y gastos Y no generaste ningún ingreso no vas a tener que pagar este impuesto Porque no tuviste ninguna rentabilidad Pues exactamente eso pasa con las inversiones Solo que a diferencia de las inversiones no tenemos que hacer algún gasto Para que podamos tener ese rendimiento Simplemente el análisis y ponerlo en el lugar adecuado Pero para el cálculo del pago del impuesto es un tanto distinto Un poco distinto Por ejemplo si inviertes 10 mil pesos en el pagaré de Hey Banco Te va a estar dando un rendimiento de 14.58 Que no es el que efectivamente se va a estar depositando en tu cuenta Sino el ingreso que vas a obtener Es decir es un concepto que ahora te voy a explicar Ahora de esos 10 mil pesos El SAT te va a hacer una retención del 1.45 ahora en 2020 Que después será .97 Pero te hará una retención del 1.45 anual de esos 10 mil pesos O sea que si inviertes el pagaré a 7 días no va a ser un 1.45 Va a ser lo equivalente a 7 días de ese porcentaje anual Ahora en teoría esos 14.58 de rendimiento Que estarías generando invirtiendo en el pagaré de Hey Banco Pagarían el impuesto correspondiente O sea un 10, 15, 20% dependiendo de lo que tú vayas a pagar al total Pero cambia un poco Porque esto no contempla la inflación Y según la ley solamente tienes que pagar lo que realmente has generado después de la inflación Pero un momento porque ahí es donde entra el SAT y dice No, 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 yo no sé si me vas a pagar lo correspondiente de ISR al final del año Yo no confío en ti y sabes que yo de una vez tomo mi parte Si agarré de más o si me debes ya después me avisas Entonces ahí es donde el SAT como una medida para que tú no vayas a tratar de no presentar la declaración O de no pagar tus impuestos lo toma desde el principio Pero ahora vamos con los números para que ya puedas saber si vas a pagar adicional a esa retención que ya te hicieron O si solamente te van a regresar el dinero o quedaron iguales Ahora calcular la inflación no es un tema sencillo y que podría dedicarse a otro video completamente Ya que hay que fijarse directamente en los precios que se le están dando a las personas Para pedir realmente la inflación Verás, el gobierno no puede decir que va a haber una inflación de 4%, de 3% o del 2% Porque eso no lo controla el gobierno Eso lo controlan las personas que ponen los precios a sus productos Si el día de ayer compraste una leche que costaba 18 pesos y ahora cuesta 20 Vamos a calcular cuánto es lo que está subiendo en el periodo de tiempo Si 18 pesos costaba hace 3 meses y ahora cuesta 20 Vamos a calcular cuál fue la inflación en esos 3 meses por cada mes y por año Pero como es bastante difícil porque no hay que solamente ver cuánto costó la leche Cómo cambió el precio de la leche Hay que ver el precio de muchísimos productos que en esencial son básicos Pero para no meternos en todo ese rollo Solamente vamos a tomar la inflación que ha calculado Banregio Y la vamos a poner ahí directamente en nuestras operaciones Asumiendo una inflación anual del 3.77% según Banregio calculada al 14 de octubre del 2020 La ganancia anual que generaríamos con HeyBanco sería de unos 405 pesos en ganancia real Es decir, después de la inflación Ahora, de acuerdo con la tabla para poder calcular el impuesto del ISR del 2020 Que ahí es donde tú vas a saber cuánto es lo que ganas Y lo vas a meter en esta tabla Yo voy a hacer los cálculos con unos números genéricos Entonces, en este ejemplo Asumamos que ganas entre $58,922 y $103,000 Justo en esta parte Para ser exactos ganas $90,000 Para dar un número cerrado Estos $90,000 tienes que hacerlo ya contemplando tus ganancias en HeyBanco Entonces, tendrás que pagar una cuota fija de $3,460.01 Que es lo que tienes que pagar de por sí Por estar en esta tablita En este renglón de la tabla Y aparte un $10,88 sobre el excedente inferior O sea, sobre $58,922 La diferencia entre $90,000 Que es lo que realmente ganaste Y $58,922 es de $31,077.83 Y el 10.88% de esos $31,000 Es aproximadamente $3,381.26 Sumando la cuota fija Que son los $3,460 Más lo anterior Los $3,381 Es un total de $6,841 De impuestos O sea, aproximadamente un 7.6% De esos $90,000 De ingresos netos Entonces, ahora sí ya sabemos Cuánto es lo que realmente estás pagando de ISR En este ejemplo Estaríamos pagando un 7.6% de ISR Ahora vamos a ver Cuánto es lo que nos han retenido de HeyBanco Y ver si esta tasa es mayor o menor Entonces, en ganancias antes de impuestos Estamos ganando $750 de HeyBanco Antes de impuestos Y también antes de la inflación Ya después de la inflación Serían unos $405 pesos Es decir, la base donde realmente Tenemos que pagar esos impuestos No sobre los $750 Porque eso es antes de la inflación Ya sobre esos $405 Hay que pagar impuestos sobre la renta Pero el SAT Como ya lo vimos hace un momento Dijo ¿Sabes qué? Yo lo tomo desde ahorita Ya después me avisas ¿Qué fue lo que pasó? Yo ya me voy con mi dinero Eso significa que anualmente Si estuviéramos invirtiendo Nos estarían quitando Un 1.45% O sea, $145 pesos En una inversión de $10,000 pesos Y recordemos que la base Por la que tenemos que pagar impuestos Son $405 pesos Entonces, ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Cuánto es esos $145? ¿Cuánto es esos $145? ¿Cuánto es esos $405? Ni más ni menos que el 35% Pero acordémonos que tú tenías que pagar solamente un 7.6% de ISR Entonces, hay una discrepancia O sea, estás pagando más de ISR aquí Que lo que realmente tenías que pagar Porque tú solamente tenías que pagar del 7.6% O sea, unos $31 pesos aproximadamente Sin embargo, ya te retuvieron $145 Claro que esto dependerá de los ingresos anuales que tienes Y en el caso de $90,000 pesos Estas son las cuentas Entonces, en este ejemplo de $90,000 pesos de ingreso que obtienes Ellos te tendrían que regresar dinero a ti O sea, el gobierno te debe dinero Pero ahora, ya con la actualización del 1.45 bajando a .97 Esto solamente significaría que nos quitarían $97 pesos anualmente Y ese porcentaje es aproximadamente el 23% Ya en conclusión, si tú pagas más de ISR del 23% Que nos van a estar quitando con la tasa del .97 Entonces, creo que te convendría más HeyBanco Ya que HeyBanco está exento de impuestos Y no vas a pagar ISR por este siempre y cuando no superes el límite Pero si tu tasa de ISR que vas a pagar efectivamente al final del año Está por debajo de ese 23% Creo que te convendría más que lo hicieras en el pagaré de HeyBanco Hay que también hacer un guión ya que el pagaré de HeyBanco va a estar disponible hasta abril Del 2021 y HeyPlus hasta junio del 2021 Entonces, no los vamos a tener por todo el año Y habrá que ver cómo se están actualizando esas tasas O qué productos van agregando o quitando Entonces, si tú crees que tu ingreso es muy alto Que vas a tener que pagar más de ese 23% que te están reteniendo Mejor vete con la opción de HeyPlus Pero si no ganas mucho en el año y pagas menos de ese 23% Como en el ejemplo de 90 mil pesos de ingresos anuales Entonces, sí te convendría más la opción de HeyBanco en el pagaré Recuerda que si te quedaste con alguna duda Por más mínima que sea Porque alguno de los cálculos puede ser un tanto complejos Puedes mandarme un mensaje personal a mi Instagram Y de paso seguirme para no perderte ninguna de las noticias importantes en el mundo financiero Desde este canal vamos a seguir analizando todos los productos que saque HeyBanco Para analizarlos a fondo y decirte cuál te conviene más Si te interesan estos temas No olvides suscribirte, activar la campanita Darle like a este video Para que le llegue a más personas Y entiendan más de los impuestos que se tienen que pagar en México No olvides seguirme en Instagram para no perderte las noticias Déjame un comentario de qué te pareció el cálculo de los impuestos Y eso es todo por el día de hoy Mi nombre es Alejandro Y espero que tengas una excelente inversión Bye